Una de las cosas que más tiempo nos toma cuando comenzamos a emprender la organización de nuestro taller de costura es cómo hacemos para que nuestro proceso sea divertido. Así que esta es una de las partes que a mí me encanta. Quiero hoy compartir con ustedes el video de hoy, es sumamente especial, estoy así en Mood Fashion, porque hoy básicamente les voy a mostrar cómo voy a ir ubicando el nuevo cuarto o taller de costura. Es un cuarto relativamente pequeño y les muestro pues alternativas y decisiones que yo tomé durante el proceso para que este pequeño espacio sea un espacio digno de nuestra tranquilidad, digno de pasar mucho tiempo aquí y digno de compartir mucho contenido con cada uno de ustedes. Quiero que este espacio en la casa sea uno divertido, sea uno alegre y sea uno que me haga sentir cómodo y que ustedes también se sientan cómodos. Como les mencioné, el video de hoy es sumamente especial porque vamos a estar básicamente tomando decisiones de este pequeño espacio. Es un espacio que se decidió tomar en la casa para poder seguir creando contenido para ustedes desde la facilidad de mi hogar. Así que me hace muchísima ilusión poder poco a poco mostrarles cómo este espacio va cambiando. Les voy a dar alternativas, les voy a dar tips, ideas de cómo podemos con un poco espacio lograr que sea algo maravilloso. En mi caso fue un cuarto pequeño, pero quizás en mi caso de muchos de ustedes ni siquiera un cuarto tienen para poder organizar sus áreas de trabajo. Pero es que todo tiene una alternativa y todo tiene una solución. Así que hoy, este video realmente me hace demasiada ilusión compartirlo con ustedes. Vamos a ir poquito a poco decorando este pequeño espacio y cómo vamos a transformarlo en un lugar digno para nosotros desenvolvernos y dejar todo nuestro estrés del día y buscar la paz dentro de él. Quiero aprovechar la oportunidad, gente, yo estoy sumamente agradecido con cada una de las personas que se han estado suscribiendo al canal y esas personas que nos envían mensajes tan lindos a través de mis otras plataformas digitales, que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar los dos links o los dos enlaces que los conecta con Facebook e Instagram. Facebook es una plataforma que para mí es súper divertida y me hace sentir bien sentita de ustedes. Así que por ahí hacemos transmisiones en vivo, yo con mis locuras, con mis situaciones, pero también es una plataforma muy linda porque está llena de motivación, que es el propósito de este canal y el propósito de esa página. Si aún estás por ahí y no estás suscrito, te invito oficialmente a que te suscribas y lo más importante de todo, chicas, chicos y alfileritos, es que ustedes puedan replicar la campanita de notificaciones que le avisan cada vez que en el canal se sube video nuevo. Así que sin más nada que agregar, si no estás suscrito, venga, decídalo y suscríbase y acompáñenme por esta nueva aventura junto a mí. Así que ayuden a tomar decisiones. Sin más nada que agregar, chicos, chicas, yo sigo aquí doblando telas y será hasta el próximo fin de semana. ¡Chao! Cuando hablamos de organizar un espacio hay que pensar en absolutamente todo. ¿Cuántas herramientas tenemos? ¿Cuál es nuestra necesidad de espacio? ¿Cuál es realmente nuestro espacio? Y esta mesa que yo decidí junto con un especialista en gabinetes hacer era básicamente esta intención. Yo quería un gabinete en una de las paredes que ya posteriormente lo van a ver. Yo quería hacer una pieza que quedara en la pared. De forma rectangular. Básicamente que cuando esté cerrada se vea de esta manera. Básicamente nosotros podemos diseñar de acuerdo a nuestro espacio lo que queremos. Esta mesa es bastante grande, quiero decirles. Entonces físicamente la mesa va a lucir de la forma en que usted va a ver a continuación el espacio. Más o menos está basada en mi necesidad. Eso se supone que haya quedado centralizado, pero esto es para que tengan una idea de cómo ella se va a ver cerrada. Esta mesa queda totalmente adherida a la pared. Y yo solamente la voy a abrir cuando necesite hacer uso de ella. Así que esto básicamente es la estructura física. De cómo se va a ver físicamente. Eso es un aproximado. Esto es un más o menos de lo que yo inicialmente quiero para esa mesa. Una vez yo diseñé, una vez, este es como yo la quiero, como yo quiero que luzca esa mesa cerrada. Obviamente voy a darle un poquito de dimensión. Porque va a ser básicamente un cajoncito que va a estar puesto en la pared. Y ahí dentro van a estar todas las herramientas y todo mi equipo de costura. Pueden inclusive incluir la máquina de coser si usted así lo quiere. Así que de entrada va a ser básicamente un cajón que va a lucir de esta manera puesto en la pared. Ahora bien, ese cajón se va a convertir en lo siguiente. Esto va a ser el marco del cajón aproximadamente. Entonces, cuando esta tapa no esté aquí, automáticamente esa tapa bajaría y se convertiría. Voy a hacer más o menos a ver cómo puedo recrear la ilusión de la mesa. Para que tenga más o menos una idea por encimita de cómo es que va a lucir esta mesa de cortar. Ok, no sé si lo pueden apreciar. Entonces, en esta parte que es la que queda adentro, yo le voy a hacer varias divisiones para poner hilos, tijeras, etc. Pero voy a dejar un pequeño espacio de 3x3 para las reglas. O sea, todos estos compartimientos son para poner hilos. ¿Está bien? Cuando la mesa abra, todo esto va a tener compartimientos para hilos, quizás también para tijeras. Entonces, este espacio de aquí lo voy a reservar para poner las reglas y otro tipo de herramientas. Así que, aquí vamos a poner que está la escuadra. Una regla, quizás un metro. El 6, que es una regla que yo tengo. Tengo varias escuadras. O sea, este espacio va a ser solamente por organizar mis reglas. Entonces, todo esto es para poner hilos, tijeras, entre otras cosas. Esta parte que va a ser la mesa, ya esto tendría una extensión hacia abajo, que es la que quedaría, obviamente, en el piso para aguantar el peso de la mesa. Aquí iría mi tabla de cortar cuadriculada, que ya ustedes la han visto en mis videos. Es una tabla de cortar que es muy práctica, hecha de cartón. Y así, básicamente, no sé si tienen idea, va a quedar la pieza. Pero cuando yo vuelva a montarla, va a quedar de esta forma en la pared. Así que, habiéndole explicado esto, ya más o menos yo me puse en contacto con una persona. Y quiero, entonces, mostrarles cómo quedó finalmente el trabajo. Chicos, detrás de esta puerta está el cuarto del que les estoy hablando. Vamos a abrirlo para que ustedes vean de qué estamos hablando. Es un cuarto relativamente pequeño. Tiene más o menos 8x8. Es un cuarto relativo. Aquí ya está la mesa montada de la que les estaba hablando. Pero para que tengan idea, que en este espacio yo tengo que hacer maravillas para sentirme cómodo en él. ¿Está bien? Es un cuarto que tampoco es que sea lo más incómodo del mundo. Pero, para el tipo de trabajo que yo hago, por supuesto, hay que dedicarle mucho tiempo. Ya yo partí por lo más importante que era hacer la mesa. Todavía a la mesa le hace falta hacerle unas cositas. No está del todo terminada. Pero, aquí ya la tengo tal como yo la planifiqué y la quería. Pero, si se dan cuenta, el cuarto es relativamente pequeño. Entonces, hay que buscar la forma de que todo encaje perfectamente y maximizar, por supuesto, el espacio. Ahora bien, quiero mostrarles la mesa, que fue lo primero que hicimos. Y que esto posiblemente le pueda servir a ustedes para ustedes también que lo utilicen como una idea y usted pueda hacer sus propias cosas. Así que, comencemos. Para que esta mesa sea segura, tiene la parte superior, estas piezas, que al quitarlo, pues estarían aflojando la pieza para que abra la mesa. Tiene dos, tiene una al otro extremo, que está por aquí, tiene una por ahí, y entonces tiene esta que está aquí. Entonces, ahora vamos a quitarlos. Quitamos la segunda. Y estamos listos entonces para abrir la mesa. Ok, chicos, ya estamos listos para abrir, ¿está bien? Bien, ya le quité los dos séculos completamente, ahora vamos a bajar la mesa. Y está lista. La mesa, ya vieron, tiene todos los compartimientos de lo que les abren, que ya todavía no he probado absolutamente nada. La mesa básicamente la montaron hace dos días. Y ya, básicamente era de todo lo que les estaba hablando. Era una mesa que se acomoda perfectamente. Y ya mi necesidad, tiene un espacio para poner todas las reglas, que en esta área de aquí, que es el compartimiento, obviamente para poner quizás tijeras, hilos, y cosas que necesito, que por lo general las necesito como que de momento. Así que, este espacio lo voy a utilizar más bien para poner lo que son las reglas, y quizás algunas tijeras. Pero el resto del espacio lo voy a utilizar para guardar los hilos y ese tipo de herramientas y materiales. Bueno, espiradito, como les dije, miren, esta es la tabla de corta y cuadriculada, de la que les he hablado un montón. Y yo la hice con la intención de que la mesa fuera lo suficientemente cómoda para que esta tabla quede perfectamente en la superficie y que siempre me sobre un poquito de espacio para poder jugar con ella. Pero si se fijan, ella quedó prácticamente, o sea, mi medida inicial fue esta tabla de corta y cuadriculada. Así que ya pueden ver qué cómodo es para trabajar. La altura, obviamente, yo la trabajé en la altura de la mesa, de una manera que me permita a mí tener comodidad cuando vaya a cortar. Para mí esta altura es perfecta, yo puedo cortar perfectamente aquí y me gusta para que no quede muy baja y uno con el tiempo sufra de dolores de espalda. Así que es importante también la comodidad cuando escojamos exactamente qué es lo que vamos a hacer con nuestra área de trabajo. Yo lo que voy a hacer con esta tabla cuadriculada es que la voy a adherir con T3M a la mesa, cosa de que cuando yo la cierre, la tabla cuadriculada se vaya tan bien y se guarde perfectamente. Vamos a hablar del espacio donde van las reglas. Para este espacio, que es donde van a ir todas las reglas, yo lo que hice fue que compré estas herramientas. Déjame darle aquí. Estas herramientitas son espectaculares porque tienen T3M y tú puedes pegarlas en la pared y acomodarlas de la forma en que tú quieras y que tú puedas más que decirle a la persona que te lo está haciendo. Quiero que me haga unas divisiones así, que usted pueda usted mismo ubicarlas en la dirección y en la forma que usted quiera. Así que voy a poner manos a la obra y los voy a pegar en la pared. Esto viene con pegamento. Déjame mostrarles. Yo compré estas piezas. Vienen con T3M. Entonces, esto lo que usted va a hacer es que los va a desmontar de aquí. Entonces, va a quitarle una de las partes. Vamos a ver si con esta podemos funcionar. Entonces, vamos a ponerlo en la parte de atrás. Este tape es súper buenísimo. Esperamos como 15 segundos o un par de minutos y esperamos a que seque. Y así vamos acomodándolos todos en las diferentes piezas. ¿Está bien? En el metro, que el metro lo puedo poner de una forma. Porque me quedé aquí exactamente. No está mal. Pero no me va a caer por la forma en que este estoy aquí entonces poniendo de forma diagonal. Vamos a poner por aquí el 6. Que sería este que está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, ya van teniendo una idea de cómo va quedando organizadito. Ya poco a poco esta parte de aquí la vamos, vamos a decirlo personalizando, ¿verdad? De acuerdo a nuestros gustos. Ahora vamos a poner algunos hilos. También vamos a poner algunas tijeras en esta parte. Así que voy a dejar el video correr rapidito para que ustedes entonces puedan tener acceso a que vean cómo más o menos yo voy acomodando este espacio. Quiero sacarle el mayor provecho posible a este cuarto. En esa parte que está aquí le vamos a hacer tablillas hasta el final. Toda esa parte de ahí va llena de telas. Todas las telas van para esa parte de ahí. Así que está súper chévere porque tengo excelente espacio. Van a ir ahí cajones, todo lo que son piezas de manualidades, esferas de foam, planchas de foam. Todas las telas y todo va a ir aquí. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad posible de tablillas para poder ganar espacio. Una cosa más, chicos, estoy pensando en esta pared de aquí, pintarla color azul cielo. ¿Qué ustedes me recomiendan? La parte de aquí dentro no la voy a pintar, la voy a dejar blanca para que parezca que es solamente una pieza. Pero sí la parte exterior la quiero pintar de azul. ¿Qué ustedes me recomiendan? Verla partiendo de la premisa que el azul es mi color favorito. Así que díganme ustedes qué creen que podamos hacer con esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los books que les enseñé al principio. También están estos que también son súper prácticos. Esto obviamente hay que utilizar un martillo para ponerlos en la pared. Pero también son otra alternativa que de hecho yo los voy a utilizar más bien para enganchar patrones y cosas en el área de costura. Así que si esta área de las reglas no es suficiente para poner muchas de ellas, lo que voy a hacer es que con esta herramienta la voy a poner en otras áreas del cuarto para ahorrar obviamente espacio. Bueno chicos, ya como ven, ya ubiqué bastantes conos de hilo, tengo muchos más. Me imagino que utilizaré otro lugar para ponerlos aquí lo que falta también es ubicar algunas tijeras que las puse aquí porque es que quiero comprar más loops como los que conseguí para enganchar las reglas. Si se fijan aquí en la pared, también enganche algunas reglas. Entonces, básicamente ya dentro de una sola pieza usted puede ir viendo cómo usted puede acomodar poco a poco su área y que quede todo encerrado. Ya lo que faltaría sería, y le voy a demostrar aquí rapidito, a ver si puedo, déjame quitar el martillo de aquí, que una vez usted termina de usar el área es cuestión de cerrarlo y no ha pasado absolutamente nada. ¿Está bien? Del mismo modo, del mismo modo en que lo hacemos de esta manera, también puede hacerlo un poquito más ancho el mueble y hacer varias tablillas para poner algodón y telas, algunos retazos de telas, que también sería fantástico para las personas que no cosen a nivel industrial o no cosen a nivel que solamente es para su uso personal. También pueden hacerlo un poquito más ancho y que puedan también incluir ahí gavetitas y que tenga espacios para poner tela, entre otras cosas que utiliza para hacer manualidades y otras herramientas como los pies de la máquina, que ya posteriormente vamos a ir organizando en otro lugar todo lo que son los pies y ese tipo de herramientas. Pero por el momento, ¿verdad? Díganme que esto no es una excelente idea para por lo menos emprender y comenzar y tener una esquinita en nuestro hogar para poder hacer lo que nos gusta que básicamente es la costura. Ok, provisionalmente voy a poner esta mesa en lo que decido exactamente qué voy a hacer y en esta mesa va a ir en este espacio y la voy a abrir con la intención de poner por lo menos una máquina casera y la máquina de overlock que yo la utilizo un montón. Es una mesa relativamente barata, bastante económica y es fuerte. La parte, el tope de la mesa es bastante fuerte y yo sé perfectamente que nos va a funcionar por el momento para utilizarlo como recurso en lo que decido. Es que quiero mandar a hacer un mueble, pero tengo que pensar en todo, así que quiero tomarme mi tiempo para poco a poco ir haciendo esas cosas que me faltan. No sé si la mesa hacerla movible o hacerla directamente ya en un mueble pegado a la pared, pero todavía no sé y es por eso que no me he decidido. Pero muy probablemente deba ser un mueble como este, que el día que yo mueva la mesa y pueda mover la otra mesa, pues yo puedo utilizarlo para otras cosas. Así que de entrada voy a dejar esta mesa en esta esquina de aquí. Miren, ya tengo las dos máquinas, por lo menos las que mayormente yo utilizo para los videotutoriales. Así que tengo la overlock, que es esta que está aquí, y tengo la máquina regular casera. Ya le puse una sillita. Esa silla a mí me gusta un montón y quiero hablarles de esta silla. Esta silla no tiene ruedas, pero es una silla que es acolchonada. Déjame aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a tapizar, le voy a abrigar con el color. Entonces en la parte baja de la silla, en esta, lo voy a acolchonar un poco más. Entonces es una silla relativamente cómoda. A mí en lo personal me encanta un montón. Yo la uso y me gusta y me mantiene la espalda casi al 100% derecha. Y eso es bien importante, la comodidad. Así que ya ven cómo podemos ir organizando con poco presupuesto nuestra área de costura. Así que ya tengo la mesa, ya tengo el área de la máquina de coser y me faltaría el área de la plancha. Como pueden ver, miren, yo les quiero mostrar, para que tengan idea ustedes también, que puedan ver lo pequeño que es este espacio. ¿Ven? Mira, ya automáticamente entre la mesa y las máquinas ya todo el espacio está ocupado prácticamente. Así que yo lo que voy a hacer es que la plancha la voy a poner en este espacio de aquí, al ladito de la mesa. Usualmente yo estoy encerrado. Voy a buscar la plancha para que vean de lo que les digo. Decidí, decidí ya. Cambié la posición de la mesa y aquí está la tabla. Por lo general esa puerta está cerrada. Así que mientras yo esté en el taller, tengo los receptáculos aquí, que me dan posibilidad para poner y conectar las máquinas. Entonces también tengo la tabla de planchar en esta esquina. Entonces, en todo este espacio que hay aquí, que es demasiado, todo este espacio, todo ese espacio dentro, ese cajoncito, todo eso va a estar lleno de telas. Todo va a estar lleno de telas. Entonces, va a hacer que el taller se vea cómodo, acogedor y que también sea lo más cómodo posible. Recuerden que si usted ya no está cortando telas, puede tener provisional otra mesita, bien guardadita. Entonces puede cerrar esta y gozar de un espacio mucho más amplio. Pero para que tengan idea, el espacio que yo voy a tener entonces aquí para poder coser, que es relativamente pequeño. Y por eso es que pensé y tuve, verdad, la intención de que todo lo que se haga para el puerto de costura es con el propósito de estar cómodo. Por eso esta pieza. Y ahora sí pueden ver por qué decidí entonces tener este mueble. ¿Qué les parece hasta el momento, chicos? Les voy a preguntar, alfilerito. Quiero, quiero darle color a esta pared. A esta pared que está aquí. La quiero pintar color azul. Este tono, que es como un color aqua, este tono me gusta mucho. Es uno de mis colores favoritos. ¿Qué les parece ese tono en la pared? Obviamente voy a pintar todo el alrededor del mueble. Todo lo que está dentro del mueble no lo voy a pintar porque quiero que parezca como que es espaldar. Y eso no tiene espaldar, eso está hueco. O sea, este es el PVC y ahí lo que se ve es la pared. Entonces, escríbanme aquí en los comentarios qué les gustaría a ustedes, de qué color ustedes ven esta pared. El blanco me gusta mucho, hace que se vea espacioso. Pero esta pared en particular, quiero dejar todo blanco, excepto esa pared. Porque quiero que resalte el gabinete. Así que cuéntenme ustedes, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué hago? Lo dejo blanco, lo pinto de azul claro, de color aqua. Cuéntenme, ¿qué hago? Así que alfileritos, espero que este video les haya servido de mucho. Que sobre todas las cosas los inspire y que los motive a querer seguir teniéndole cariño y amor a la costura. Yo creo que nosotros las personas creativas necesitamos estos espacios para recargarnos, para liberar estrés, para dejar mucha tensión de nuestro día a día. Y esto realmente ayuda. Hasta los psicólogos lo recomiendan. Que cuando tú te sientes deprimido, triste, que busques hacer algo creativo, algo divertido. Y no necesariamente la costura, pero sí la costura es una forma creativa de poder canalizar nuestras emociones. De poder soltar todos nuestros sentimientos y las cosas que a veces sentimos negativas. Y entonces estos espacios nos ayudan un montón. Así que espero hacer más videos como este. Me encanta poder compartir este tipo de contenido con ustedes. Y que ustedes de igual manera estos videos los inspiren también a crear sus propios espacios de paz. Así que nada, me despido por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el amor y el cariño que me dan constantemente las dos plataformas digitales. Principalmente Facebook e Instagram. Les repito, aquí en la cajita de descripción les voy a dar los enlaces que los conectan con ambas plataformas. Para que mantenga contacto más directo conmigo. Así que no quiero agregar más nada chicos. Aquí los dejo. Nos estaremos viendo el fin de semana próximo. Y muchísimas gracias por su amor. Así que será. Hasta la próxima. Chao.